1, 2, 3, 4 Yo quisiera primero iniciar con el elemento conceptual de la feria Para nosotros la feria no es la sumatoria de eventos Es una apuesta de identidad, es un espacio para construir convivencia Y es un espacio para que la diversidad se exprese La feria de Cali igualmente no tendría sentido Si viene vinculada de tragedia, dolor y muerte Por eso es un canto a la vida Y como canto a la vida debe ser un espacio de seguridad La feria la pretendemos hacer con espacios libres de humo Con campañas ciudadanas para que se entreguen las llaves Y evitar la accidentalidad Con sexo seguro, con máxima responsabilidad ciudadana Frente a los espacios públicos Frente a toda la territorialidad donde adelantamos la feria A partir de ello, los eventos Un evento que quiere superar esa era decadente del narcotráfico Para incorporarnos a proceso cultural Por eso iniciamos la feria de Cali con el salsódromo Por eso apuntamos a la producción musical con festivales de orquestas Y por ello el sincretismo que queremos en la feria de Cali Con la participación de las colonias nariñenses Las colonias del pacífico Las colonias caucanas Quiero decirle a todos los ciudadanos Que se enrumben para Cali En la feria de Cali Que vengan acá Y hagamos de esta la feria de las Américas Hoy iniciamos con la administración municipal Lo que es la apertura de la gran fiesta de sembrina para los caleños Los invitamos a que participen de ella de una manera sana, amable Donde no exista el odio, el rencor Donde no exista la maldad Donde no exista la inseguridad Sino que algo por el contrario Hoy nos vamos a celebrar la Navidad Con mucha paz y con mucha prosperidad En la feria de la pregunta Con cariña de la mujer De la Rosa 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 Con cariña de la mujer ¡Suscríbete al canal! Fue el creador del grupo Nietzsche, la Orquesta Guayacán y la Banda de Alexis, agrupaciones musicales que han representado con altura a Santiago de Cali en el ámbito nacional e internacional. Que además de la producción en materia de salsa, este músico chocuano es un amplio conocedor de la música tradicional del Pacífico y que siendo consecuente con ello, ha producido 18 trabajos discográficos con diferentes grupos representativos de esta región del país, como los niños cantores de Colombia, Marquitos Nicolta, Alfonso el Grupo y clásicos de la Chirimía, entre otros. Que entre las composiciones destacadas del señor Lozano se encuentran temas como La Vamos a Tumbar, Torero, Hay amor cuando hablan las miradas y Oiga, Mire, Vea, considerada la canción más representativa de Cali y su cotidianidad. Que es deber de la administración municipal reconocer el trabajo de la persona que, como el señor Alexis Lozano, contribuye al desarrollo cultural y musical de la región, contribuyendo a la consolidación de una mejor ciudad. Por lo anterior, el alcalde de Santiago de Cali decreta, artículo primero, exaltar al señor Alexis Lozano por su destacada vida artística y profesional y por encontrar en Santiago de Cali y sus gentes una fuente de inspiración musical. Artículo segundo, el señor alcalde o su delegado hará entrega del pergamino acreditativo en ceremonia especial. Comuníquese y cúmplese, dado en Santiago de Cali, el día 2 del mes de diciembre de 2009. De estos honores que la vida me brinda en vida, tengo que darle gracias a Dios, el eterno, el poderoso. En breve, yo soy un hombre un poco lacónico, yo me expreso mejor en música. Creo que hay tantas cosas que agradecer a tantas personas que han incidido para uno llegar a estos momentos. Hacer una lista es bien larga. Quiero reconocer esta vez que mi obra musical me entrega por la música, por el buen nombre de Cali, del Chocó, de Colombia lo he hecho siempre, enalteciendo el pentagrama musical de esta patria. Y veía con extrañeza, con un poco de tristeza, como administraciones anteriores me habían invisibilizado, como acostumbran la gente mezquina, gobernante de este país, de invisibilizar a los negros. Dios sentía y decía, no es justo que nos invisibilicen. Por voluntad de Dios, le tocó el corazón a la administración actual. Muchas administraciones pasaron ignorando nuestros méritos, no solo los de Alexis, sino de muchos, baluartes del arte y de la música. Le tocó al doctor Jorge Iván Gospina, su administración. Le tocó a Corfe Cali, encabezada por el doctor Leobardo Amun, el doctor Elber Zambrano, hacer visible y comenzar a hacer honores a quien honores merecen, no solamente a mí. Gracias a mis padres, gracias al Chocó, gracias a todas las personas, que no cabría la lista, y a la gente linda de Cali. Ustedes llevan un pedacito aquí en todos estos reconocimientos. Gracias por dármelo en vida, porque los muertos ni oyen, ni ven, ni sienten. ¡Ay, ay, 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 amor! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, 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 amor! Gracias por ver el video